Muy buenas tardes, bueno, como siempre, primeramente agradecerle por la entrevista, por la cobertura a tutorial virtual y bueno, estamos acá en la Universidad UDI también que nos brinda su auditorio, gracias a Dios nos está apoyando a la juventud, a la niñez y bueno, hoy día nos tocó ya nuestro segundo taller con los chicos donde estamos tratando siempre de hablar de la mente positiva, la mente en la cancha, lo ideal, lo positivo que tiene que ser, cómo piensa un jugador, cómo tiene que tomar decisiones, entonces creo que es fundamental que el chico sepa cómo piensa la mente con el cerebro, su temperamento, que son cosas diferentes, entonces es importante para nosotros el trabajo de la psicología, por qué motivo, actualmente nosotros estamos trabajando lo físico, lo técnico y lo táctico, entonces para nosotros el Club Dos Santos trabajar cinco aspectos es lo ideal, que entra la psicología y la nutrición deportiva, ya, y creo que con eso vamos a tener excelentes resultados, a corto y a largo plazo, efectivamente. Lleno total, profe, el taller, vemos jóvenes de otras escuelas que usted ha invitado. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros hemos hecho la publicidad abierta para todos los chicos de Santa Cruz, entonces para todos los clubes, pues las que requieran y quieran alimentar de conocimiento, está abierto, vamos a seguir con los cursos, hoy día nos acompañó la Saguazur, el Club Saguazur, con sus chicos, entonces creo que va a ser importante, ¿no?, lo que ellos aprendan acá, y estoy seguro, seguro de que la mente va a ser diferente saliendo de este curso. Profe, ¿planes para el futuro, para seguir realizando más talleres? Claro que sí, como lo dijo un momento, nosotros estamos iniciando en nuestro segundo curso, tenemos un cronograma para el año, entonces tenemos muchos cursos que vamos a brindar, entonces necesitamos, creo que vemos la necesidad de que día a día el chico vaya formándose como persona, viendo valores, una forma de que él sepa también motivarse, y para lograr sus sueños tiene que saber cómo desarrollar, cómo pensar, y en el día a día, los entrenamientos que él los vaya a realizar, entonces ir con mente positiva, también este aspecto es fundamental, que vamos a hacerlo con los padres, sabemos que esto viene de raíz, con los papás vamos a tener también charlas positivas, y bueno, también quiero agradecer porque esta iniciativa ha sido gracias a mis mentores, a mis profesores de la UDF, que constantemente, bueno, yo estoy capacitándome, y bueno, creo que si no nos capacitamos, no estudiamos, no va a mejorar el fútbol boliviano, entonces creo que esa es la idea, ¿no?, desde un punto de vista personal. Gracias, Profe, y gracias por seguir motivando al deporte. Gracias a ustedes, y bueno, los esperamos. Muchas gracias. Gracias.